Fernando Fer Marinero Fernando Fer Marinero ¿O quién es con ti? Fernando Fer Marinero Yo sé bien perdería la razón Sin ti Fernando Fer Marinero Fernando Fer Marinero Yo sé bien perdería la razón Sin ti Fernando Fer Marinero Fernando Fer Marinero Yo sé bien perdería la razón Sin ti Fernando Fer Marinero Fernando Fer Marinero Fernando Marinero Fernando Marinero ¿O quién es con ti? Fernando Fer Marinero Yo sé bien perdería la razón Aunque usted no lo crea